Bustelo y sus amigos se han reunido Ahora ha triunfado su amistad Como amigos podrán volver a empezar ¿Cuánto tiempo lleva aquí el de la guitarra? ¿Qué? Creí que había venido contigo Bustelo Baxter se fue y luego regresó Bustelo Baxter Es muy extraño ¡Sí! ¡Mamá, un alza está cantando en frente de la casa!